Este festival es tan nuestro como el Crespillo o el Asiático y las películas que en él se proyectan imprimen cultura a nuestra ciudad que durante una semana se convierte en el Manhattan de Woody Allen, en el Berlín de Wenders o en la Roma de Fellini. Un lugar, el FIG, en el que todo puede suceder en una sala de cine, donde nos invitan a bucear en trozos de historias siempre inconclusas o a ser boyer de vidas ajenas. Todo eso lo conseguimos gracias a la perfecta selección de largometrajes que el equipo del festival realiza durante todo un año. Un trabajo propio de un zaurí en busca de agua cinematográfica con una programación en esta edición que roza la excelencia y es algo que quiero agradecer a Nacho Ross y a todo su equipo. Gracias a ellos descubrimos nuevos talentos en la selección de cortos, participamos en charlas y debates, escuchamos bandas sonoras, en conciertos y también acompañamos a los más pequeños en talleres para jóvenes aficionados. Por ese compromiso que demostráis con vuestro trabajo y esfuerzo, os quiero transmitir el agradecimiento de la alcaldesa y de todos los cartageneros. Desde aquí os reitero el firme apoyo del Gobierno municipal con el decano de los festivales de cine de la región de Murcia que el próximo año 2025 contará con una aportación municipal que alcanzará por primera vez los 100.000 euros. Quiero pedir a los cartageneros que se conviertan en público de algunas de las muchas iniciativas que este festival pone en marcha. Que tenemos una edición muy chula y muy interesante. ¿De acuerdo? Vamos a presentar primero el tráiler. El tráiler es una canción que se llama Boy Star que es de Paco Newman, que es un talento de la región. En el cartel veréis 600 fotogramas con películas y creadas, realmente son imágenes nuestras y imágenes creadas por inteligencia artificial. De una manera que están conviviendo en el mismo cartel. Esta obra tan maravillosa la ha hecho Jesús de Onirga, Jesús Nieto. Aparte de las proyecciones de todos los años, de todo lo que vamos a ver, también tenemos muchísimas actividades paralelas que nos invitan a aprender y disfrutar del cine y que ya arrancaron el pasado 19 de octubre en el Casino de nuestra ciudad con la celebración del onceavo Día de Cine Doméstico. Pero si algo caracteriza al FIC también es la oportunidad que ofrece a los cartageneros de elegir entre un número bien nutrido de películas. Hablamos de un total de 60, entre largos y cortos, que podrán disfrutarse en dos espacios diferentes. Esta edición, en consonancia con la temática de nuestro cartel, ha sido la inteligencia artificial, el núcleo narrativo elegido. Seleccionamos así cuatro títulos imprescindibles convertidos ya en obras de culto. La inauguración del festival, que se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre, a las 20 horas, en la Sala B del Auditorio El Batel, vestirá de gala la ciudad de Cartagena al contar con la presencia de la cineasta morciana Marta Nieto, quien abrirá nuestra edición para presentar su primer largometraje como directora, La mitad de Ana. Las entradas para la Sala B se pondrán a la venta en la taquilla del auditorio y, además, online, en la página web del Batel. Se podrán adquirir individualmente con un coste de 4 euros, a excepción de la inauguración y la clausura, que tendrán un coste de 5 y 6 euros, respectivamente. Se podrán también adquirir bonos de 6 películas, que en este caso tendrán un coste de 21 euros. Este gran volumen de contenidos que el equipo del festival hemos traído aquí esta mañana no sería posible realizarlo sin el apoyo de nuestros patrocinadores, a quien siempre debemos y agradecemos la existencia del FIC. Agradecer el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Cartagena, patrocinador principal. Destacar las ayudas que recibimos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, SICA, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del ICA, del Instituto de Turismo y de Europa Direct. No podemos olvidarnos de otras empresas e instituciones que continúan apoyándonos año tras año. 53 años forman parte de nuestra cultura, ya no solamente desde el punto de vista de los ciudadanos de la región de Murcia, sino también especialmente de la gente de Cartagena que nos hemos criado con toda esta programación. 53 años, además, que entran a formar parte de una ciudad como es Cartagena, que va asociada a todo el desarrollo de la marca cine. En estos momentos, desde el Gobierno regional y especialmente desde la Consejería de Cultura y a través del ICA, estamos impulsando toda una estrategia cinematográfica donde también los festivales de cine tienen cabida, especialmente porque son plataformas no solamente de difusión de lo que son propiamente las películas, cortometrajes, sino también, sobre todo y más importante, de creadores que están impulsando todo el desarrollo de una industria cultural fundamental para nuestro país, especialmente para nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!